Dejala que vuelva otra vez Dejala que vuelva Tú te fuiste muy contenta Y regresas y tu estada Nela no te das cuenta Que mi corazón te amaba Dejala que vuelva otra vez Dejala que vuelva Dejala que vuelva otra vez Dejala que vuelva Mi chica dame un besito No me llames descarado Yo quiero estar a tu lado Porque te quiero juntito Dejala volver pa' que sufra Mi chica dame un besito No me llames descarado No me llames descarado Yo quiero estar a tu lado Porque te quiero juntito Dejala volver pa' que sufra Dejala que vuelva otra vez Dejala que vuelva otra vez Pa' que sufra Pa' que toma pan con harina No me llames descarado No me llames descarado Dejala que vuelva otra vez Dejala que vuelva otra vez Dejala que vuelva otra vez Déjala, 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 déjala que vuelva otra vez, ay déjala que vuelva otra vez, déjala que vuelva otra vez, ay mira que yo no soy como Andrés, déjala que vuelva otra vez, ay cosa buena vida sobre otra vez. Déjala, 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 déjala.